...les cuento que se desarrolló en Maldonado una charla sobre distintos aspectos de la nueva reforma jubilatoria. Tenemos un informe de Andrea Lemos que desde Maldonado conversó con el director de turismo de ese departamento y además con el ministro de trabajo y lo vemos en día a día. Talar, mucho lácteo, poco marketing. El actual director de turismo de la intendencia departamental de Maldonado, Martín Laventure, junto con el ministro de trabajo, Pablo Mieres, dieron una charla totalmente gratuita en la Liga de Fomento de Punta del Este para contar un poco sobre los mitos y las verdades de la ley recientemente aprobada sobre la seguridad social. Más allá de que la ley esté aprobada, es bueno que la ciudadanía tenga claros los alcances que tiene porque hay una oposición que dice que si hipotéticamente llega el gobierno, bueno, va a derogar esta ley y generar otra. Hace tiempo que se le está pidiendo cuál sería esa alternativa, no fue capaz de generarla en 15 años de gobierno, no ha sido capaz ahora de proponer algo, entonces es bueno, como decíamos, que la ciudadanía sepa de primera mano realmente qué es lo que va a pasar con la vigencia de esta ley que por suerte ya está aprobada. Y más allá, como bien decía el ministro Mieres, de que se generaron dos años, casi tres años de diálogo permanente con todos los partidos políticos, con las organizaciones sociales, o sea, ese es uno de los mitos que hay que derribar, que no hubo diálogo, por supuesto que hubo un gran diálogo, finalmente, como hay que hacer las cosas, hay que definir y este gobierno definió y cumplió con lo que se había comprometido y con lo que era una necesidad para el país. Vimos un paso fundamental como sociedad, la sociedad uruguaya tenía que enfrentar un cambio de las reglas jubilatorias para tener un futuro mejor. Esta es una reforma pensando en las nuevas generaciones. Los cambios jubilatorios van a ser para las personas que hoy tienen menos de 50 años, con lo cual quiere decir que es una reforma gradual, que no va a aparecer de golpe, ni para la gente que ya tiene una carrera laboral prácticamente a término, pero sí para ellos, para los mayores de 50, el dato es que las personas que se jubilaron o que se van a jubilar van a poder seguir trabajando, cosa que hoy para los jubilados del Banco de Previsión Social no era posible. Ese es un cambio muy positivo para las personas en edad jubilatoria. Y para los más jóvenes, garantizarles que las reglas de juego del nuevo régimen van a determinar que las jubilaciones sean iguales o mejores que las actuales. O sea, no es verdad lo que se ha dicho por ahí, que es que el nuevo régimen va a bajar las jubilaciones. Eso no es cierto. Es verdad que los menores de 50 van a tener que trabajar hasta los 65 años, porque así es las características hoy de la demografía, de la expectativa de vida de la gente, pero no es verdad que sus saberes jubilatorios, una vez que se hayan jubilado, sean menores que los actuales. ¿Van a ser iguales o mayores? Y sobre todo en el caso de las jubilaciones más bajas, van a ser mayores, sin ninguna duda. El sistema jubilatorio es una cosa compleja, árida, difícil, pero al mismo tiempo muy importante en la vida de la gente. Entonces, tiene esos dos componentes, que es muy importante y que es complejo. Entonces, explicarlo, tratar de presentar lo que es la realidad y sobre todo evitar caer en las acusaciones que se han hecho lamentablemente desde una oposición que nosotros hubiéramos querido que fuera partícipe de este proceso de cambio. Pero lamentablemente prefirió ponerse en la vereda de enfrente, cuestionar sin proponer, que eso es lo que nosotros también sentimos en falta. No lo planteó, no lo planteó cuando integró la Comisión de Expertos, no lo planteó antes de ingresar el proyecto de ley al Parlamento y no lo planteó en el Parlamento. Pero bueno, así son las cosas.